bueno amigos bienvenidos a otro vídeo más para el canal de recetas de mi mamá dale dale pues No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No les puedo decir, pero ya se imaginan quién. Bueno, creo que voy a traer algo para ir colocando ahí las cosas. Pero entre todo lo que me enviaron, me encantó el paquetillo de fotos. Y muchísimas gracias para quien me lo envió. Gracias por esos recuerdos tan lindos que me volvieron a hacer, me volvieron a remover el recuerdo. Porque hay momentos que uno como que está lejitos de, o no recuerda tanto. Porque hay otras cositas que uno tiene en mente. Pero hay momentos en que se viene nuevamente los recuerdos. Y entonces se me vino a la mente el recuerdo. Al ver esas fotos tan bonitas y fotos donde José tenía ocho años. No sé cómo las consiguió o las tenía ahí, no sé. Pero hay fotos donde él tenía y donde anda tocando un redoblante. Muchas gracias por esas fotos. Ya las pondré en cuadrito, las voy a colocar allá en mi cuarto. De recuerdo, tengo muchas ahí, pero ya no quiero más en la pared. Si no, voy a colocar unas adentro. Y muchísimas gracias por la caja. Que Dios te multiplique en grande. Y que siempre te dé trabajo. Siempre te dé salud. Para... Todo el tiempo me has apoyado. Muchísimas gracias. Voy a omitir el nombre. Pero siempre ha sido como un pilar en mi familia. Siempre ha sido la persona que me ha ayudado mucho. Y... Y que yo sé que me tiene mucho cariño y mucho amor. Yo lo sé. A pesar de la distancia en que estamos, yo sé que ella me tiene un gran cariño y un amor enorme. Y quizá me haga tanta falta. Pero... Un día yo sé que yo también viajaré y la iré a ver. Así es de que muchísimas gracias por este regalo tan lindo. Yo después me quedo acá viendo. Pues hay algunos niños ahí que voy a darles algo. Y muchas gracias por todo. Que Dios te bendiga. Así es de que un fuerte abrazo. Y yo también te amo mucho. Adiós.